Y aquí no puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niñas por parte de ministros de la iglesia. Me quiero unir a mis hermanos en el Episcopado ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir.